El problema del metro de Bogotá sobre si subterráneo o elevado es por sobre todo un problema legal, un problema legal, si se puede modificar o no ese contrato. Veamos. Primero, este metro elevado lo dejó contratado Peñalosa porque Petro como alcalde había saboteado el metro subterráneo que otros empezamos a hacer en el 2008. Segundo, en su momento se hicieron esfuerzos por modificar este contrato del metro elevado, pero todos los análisis jurídicos dijeron que no era posible, que si algún funcionario rompía arbitrariamente ese contrato, podría incluso terminar en la cárcel. Tercero, Petro gana la presidencia y le exige a la alcaldía y al consorcio cambiar el contrato de metro elevado a metro subterráneo, a lo que estos le dicen que no porque es por completo ilegal y que pueden terminar hasta en la cárcel. Tercero, Petro, en vez de consultarle al Consejo de Estado sobre ese tema, contrata a un abogado amigo que por supuesto le dice que sí, que no hay problema. Cuarto, hoy llega información de China que dice que el consorcio constructor tiene muchísima experiencia en viaductos, en metros elevados, pero cero, ninguna, en construcciones subterráneas. Luego, sus problemas legales, los del consorcio y los de la alcaldía, se agravarían si asumen la irresponsabilidad de meterse a hacer lo que no saben. Quinto, Petro entonces, en vez de someterse a la legalidad, le da orden al ministro del transporte que chantajea a la alcaldía de Bogotá, que les diga que si no se arrodillan ante las exigencias del gobierno nacional, les quitan una plata grande de recursos del gobierno central a Bogotá para llevar el metro hasta Engativá y Suba para hacer dos cables aéreos y para construir el regiotrán. Que Petro no la embarre más, que se someta a las leyes de Colombia y que sobre todo no chantaje a Bogotá con la plata del gobierno nacional, porque esa plata la pagan los impuestos de los bogotanes. Mi nombre es Ricardo Cárdenas, soy ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, tengo una maestría en geotecnia de la Universidad de los Andes y una segunda maestría en gestión de proyectos. Durante los cuatro años de la administración de Gustavo Petro, fui gerente integral del proyecto del metro subterráneo. El alcalde que quiera eliminar el contrato del metro elevado, lo que tendría que hacer es revocarlo. Eso aquí nos lleva a unas multimillonarias demandas de más de 10 billones que tenemos que pagar los bogotanos. Y en segundo lugar, la nación que cofinancia el 70% del proyecto, pues ahora requerirá más de tres años para hacer compes y confes y destinar los nuevos recursos a este proyecto. En otras palabras, nuestros recursos de los bogotanos se irán a dónde, a Medellín, a Bucaramanga, a Barranquilla, perderemos nuestros recursos. Los productos que hicimos del metro subterráneo eran topografía, estructuras, arquitectura, telecomunicaciones, los mismos que tiene hoy en día el metro elevado de Peña Lusa. Esta información es completamente pública, con solo ingresar a la página del metro de Bogotá o a las páginas de la nación del cómplice, ahí podemos encontrar la información. No es cierto que el metro subterráneo tuviera estudios de ingeniería de talle, como algunos están afirmando. De hecho, dentro de la licitación estamos incluyendo una partida de 211 mil millones para ingeniería de talle, como lo están haciendo hoy. Presidente y colegas, este domingo Ramiro Bejarano, un abogado que ustedes bien conocen, publicó una columna en El Espectador sobre el metro. Y yo quiero llamar la atención de lo que dice el doctor Ramiro Bejarano, que no lo pueden acusar desde el petrismo de peñalocista, ni tampoco de claudista. Él señala que está de acuerdo con aquellas personas expertas en derecho que han señalado que el contrato del metro elevado no se puede modificar por el subterráneo, que no se puede cambiar el objeto del contrato. Y dice algo que es totalmente sensático, en lo que estoy totalmente de acuerdo y que incluso planteé la semana pasada, y es que ante las dudas que hay sobre los problemas jurídicos que pueden surgir y financieros que pueden surgir, lo que debe hacer la administración de Gustavo Petro, en lugar de contratar conceptos con abogados privados, que muchas veces son conceptos astre a la medida, es acudir a las instituciones que creó la Constitución del 91 para resolver este tipo de conflictos y de controversias. Y esa institución se llama la Sala de Servicio y Consulta Civil del Consejo de Estado, que está para eso, para definir frente a controversias de esta naturaleza, qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Y pregunta Ramiro Bejarano, ¿cuál es el miedo de acudir al Consejo de Estado por parte de Petro? Y yo hago la misma pregunta. Porque además, colegas, esta semana tenemos el debate sobre el metro, y estuve revisando el concepto que mostró la presidencia de la República, Enrique Gil Botero, sobre la posibilidad de modificar ese contrato, y tiene graves falencias. O sea, quienes vayan a usar ese concepto en ese debate para justificar las actuaciones que está haciendo Gustavo Petro, pues les recomiendo que lo lean con detalle. En primer lugar, porque recorta el objeto del contrato. Imagínense, la principal discusión de tipo jurídico es si el objeto de ese contrato se puede cambiar o no, o si se estaría modificando de manera sustancial con lo que se pretende hacer, y resulta que cuando transcribe el objeto de ese contrato, le quita la parte en donde señala el contrato, que el contrato subjeto incluye las obras para hacer un metro elevado, para hacer un viaducto. Es inaceptable la forma como plantea sus argumentos. Dice que uno de los argumentos de Enrique Gil Botero es que hay un riesgo cambiario porque el dólar se ha encarecido, y ni siquiera hace un análisis de quién asume el riesgo cambiario en ese contrato. Tiene graves falencias. Yo estoy de acuerdo en que ese proyecto es absolutamente inconveniente. Pero sería peor incluso meter al distrito en un grave problema, violando la ley, imponiendo una modificación que la ley no permite hacer. Y por último, presidente y colegas, el presidente Gustavo Petro anunció que va a acelerar una visita a China. ¿Saben que le toca ir primero a Washington? Menos mal, el presidente conoce bien los pasillos de Washington porque tiene muy buenos amigos allá. Porque resulta que para poder modificar el contrato, tiene que tener autorización del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, antes de ir a China, que vaya a Washington, que él sí tiene unas buenas rodilleras puestas para ir a Washington, a ver si le cambian o le dan autorización para cambiar el contrato y dejen de engañar a la gente. Gracias, presidente. ...de discusiones entre si es metro elevado, bajo tierra o a nivel. Bogotá tiene una certeza, es que hay un contrato que está firmado, que tiene financiación, que tiene la banca multilateral de su lado, que tuvo el apoyo del gobierno nacional, el apoyo del gobierno distrital. Bogotá no necesita una línea de metro, ni dos, ni tres, varias. Entonces, creo que es que hay que avanzar. Ese cuentico de que el mejor metro posible, ese cuentico de que hay que revisar, es pura retórica del presidente Gustavo Petro, que hoy, entre otras cosas, baja su popularidad. Y que está pensando que le van a dar más plata a los chinos. Hoy, lo primero que hay que decir es, uno, quítenle el Twitter a Petro, porque está un poco enloquecido con el Twitter. Dos, empezó la campaña política en Bogotá. Y me extraña Fernando Rojas, que estuvo en el gobierno de Claudia, que piensa, dice que los proyectos de ciudad, hoy planteando que no hay nada de malo, que el alcalde, perdón, es que actúa como un alcalde, que el presidente Gustavo Petro decida entonces que va a revisar. Hoy la realidad es que hay un contrato y la Bogotá necesita soluciones de movilidad. Y sí viene avanzando el proyecto de la primera línea del metro, que es el único que está cierto. Yo he sido independiente de la alcaldesa Claudia López y voté también la segunda línea, que esa plantean que fue bajo tierra. Cuando hubo las discusiones en el Consejo de Bogotá, eran los mismos paisas, uno de los que está trabajando hoy en la empresa metro, que nos decía que no nos embarcáramos en un metro bajo tierra en Bogotá. Y se hizo caso a todas las recomendaciones técnicas que dieron. Y por eso tenemos la primera línea del metro. Porque acuérdense que no es solamente la parte técnica, jurídica, financiera, ambiental, sino que tocaba cumplir con unos requisitos. Uno de ellos, crear la empresa metro, aprobar las vigencias futuras del 30%. Es tanta la obsesión del presidente Gustavo Petro, que ha dicho hoy, empresa locura desenfrenada por el Twitter, que él va a financiar el 100% cambiando incluso la ley de metros. Está el... Bueno, pues en realidad, el tema del metro en Bogotá, en la coyuntura actual, es algo que nos produce tristeza y decepción. En cuanto a la tristeza, es muy difícil ver cómo los debates electorales de Bogotá en los últimos cinco periodos han estado alrededor de un sueño, alrededor del metro. Esta es la primera vez que no teníamos simplemente un sueño, sino que teníamos un proyecto, contratado en marcha con un aval del Gobierno Nacional, del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en el marco de una ley, que es la Ley 310 de 1996, desde la perspectiva física, económica, técnica, ambiental y urbanística. Y volver a reevaluar todos estos elementos que ya están en curso, simplemente por una preferencia personal o una preferencia estética, porque no tenemos en este momento un argumento técnico que justifique que la presidencia de la República define cuáles son los riesgos urbanísticos de tener un trazado aéreo de la primera línea de metro de Bogotá, pues produce mucha tristeza, porque en realidad, Bogotá hoy en día tiene problemas que tienen cara y lugar que tienen que ser solucionados, y esos problemas son los que verdaderamente nos obsesionan. Y es decepcionante porque ya vemos cómo en el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional quiere modificar ese artículo de la Ley 310 de 1996, a través del cual yo avalo, exigiendo que el Gobierno Nacional tenga posición mayoritaria en los consejos directivos de los sistemas de transporte y por consiguiente, sea el que pone la plata, el que toma las decisiones, algo que viola el Estatuto de Bogotá, que es el Decreto Ley 14.21 de 1993, que le da autonomía a Bogotá para administrar todos sus problemas, obviamente los problemas de móvil.